Hola Julio, escuchame muy bien, te voy a decir así clarito, 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 te lo voy a decir. Porque no tengo varios, pero tengo una cajeta más grande que una caja. Así te lo digo nomás. Vos te cansaste de cagar a la gente, porque vos debes estar disfrutando la plata con la vieja esa, cagándote de risa a toda la gente, como te cagás de risa. Pero ya había tenido oportunidad de conocerte cara a cara, o voy a ir hasta tu casa cuando vengas vos. Y quedate tranquilo que yo también tengo abogado, sé lo que tengo que hacer. No preciso andar chupándote la pija vos. Si en su momento yo te di las cosas a vos porque pensé que era buena persona, pero yo me doy cuenta que sos un sorete de persona. Y ¿sabés lo que hacés con los 3.000 pesos que me tenés que devolver? Comprale flores para tu mujer, cómprale. Y si no, comprate un serrucho para cortarte las guampas, guampudo. Si querés eliminarme del grupo, eliminame. Igual ya copié todas las cosas, aguardé todos los mensajes. Quedate tranquilo, Julio. Con un abogado se pagan las cosas. Guampudo. Mirá, sí, clarito, te lo hago. Ustedes, ¿se creen que ustedes deben estar por nada? La mina le habrá dicho, cobrale 3.000 pesos y me la agarren ustedes. Ustedes han llevado como 2 o 3 millones de pesos, se sacaron. Y la vieja se le está cagando risa junto con ustedes, junto con la vieja. Usted no tiene cara, señora, para hablar y jugar con el sentimiento de la gente pobre y con la necesidad. Más vale ser lo que tiene que hacer usted, callarse la boca. Callarse la boca, cerrar el orto. ¿Y quién le paga el gasto? ¿Quién le paga? Con la misma plata los otros lo pagaron a los gastos que están disfrutando ahora, señora. Callarse la boca. Callarse la boca.